VELO, VELO VELO, VELO VELO, VELO Eh, puta, me lo quitaste porque me quedé sin bala, de verdad Uy, el tim... papi, el tim don Ramón, papi VELO VELO Uy, tim don Ramón, tim don Ramón No, pa' que los tumbaron, loca Va, va, va Eh, está... Granada 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 ooooh ooooh ooooh